10 o 20 minutos, dependiendo de lo que está haciendo, ¿verdad? Pero no solo vamos a hablar más, porque fue donde la tía es un poco grande, y un baño, un baño básico, baño distinto. ¡Gracias! 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 Ok, bien, bien. ¿Vas a continuar con el guía turístico? ¿Sí? No, sorry for you, just I'm going. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Los hombres son las mujeres. Gracias por ver el video.